Peggy 18 Sé quién atacó a los Nora ¡Valientes! ¡Junto a Alan! ¡Ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? El fin O el comienzo, tal vez Vale, ahora sí ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Corre Juegos Y tengo un excelentísimo groser de traeros Otro directo, o reiniciar el directo de hoy De Horizon Zero Dawn Y seguimos con Aloy La sigilosa, la paria valerosa La torta buscadora La sigilosa Bueno, lo que hemos hablado antes Vamos a hacer zona de cuarentena Zona corrompida, perdón María, con cuarentena Es que esto no es el Daylight, tío Zona corrompida, vamos a hacernos también Los campamentos de bandidos y ese tipo de cosas Pero vamos a empezar con esto Vamos a ir a piñón A ver si me la consigo hacer rápido, ¿sabes? Y, ves, ahora nos está pillando, tío Se estaba algo ejecutando en segundo plano De que le estaba robando Estaba robando recursos al OBS ¿Ves? Porque ahora va de lujo Ahora va de lujo Va perfecto Porque a mí el juego me va bien Mejor lo he dicho muchas veces A mí el juego me va sobradísimo Es el OBS que el pobre va ahogao Este juego por esto demanda mucho procesado Y el pobre va ahogao Va, hostia, dame vidilla El día que tenga dos ordenadores Se acabará el problema Porque uno se llegará para grabar y streamear Y el otro será para jugar Como si fuera una consola Así que esos problemas No cuello de botella Pero de estrangulamiento al procesador No pasarán O eso, comprarse un procesador de 16 núcleos También, es otra opción, claro Pero a gastarme yo mil pavos, ¿sabes? En un procesador Ya me sale caro pagar 400 euros por uno Imagínate mil pavos Vamos a ver Al cual de todos voy a cazar primero Al de la derecha o al de la izquierda Pues no tengo ninguna idea, tío Vamos a ver Ahí va ¿Qué ha sido eso? He escuchado el sonar de una piedra A ver Ahora sí que ha muerto una hostia Muy bien La, la, la Yo me lo llevo Antes me ha extrañado Me he pegado He hecho lo mismo al otro bicho Que creo que era el mismo Y le he tenido que pegar cuatro hostias Para matarlo Algo rarísimo No sé lo que ha pasado Vamos, chato Ah, no Esta no es, coño Chato Come with me now Mira lo que tengo por aquí Tengo amor De ese del bueno Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Vamos, caballo Come with me now Ven, ven Pitas, pitas, pitas Ahí estamos Ah, 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 ah Es el que Entonces están entre la maleza Como buen pillín Vamos, el siguiente Ya, me molaría más hacerlo ahí Pim, pam, pum, pim, pam, pum Sí, ya lo sé Es más, es más atractivo Pero no Quiero hacérmelo, ¿sabes? Quiero hacérmelo Ya, ya tengo, ya tengo Hostia, que me subo hacia arriba Ya tengo que hacer los desafíos De las zonas de caza Que tienes que ir a piñón a saco Prefiero hacerme algo tranquilito, ¿sabes? Y luego ya cuando volvamos a hacer Otra zona de caza Ya ir a saco Porque ayer me hice una Una puta zona de caza Era la zona de sigilo Pero, vamos Hice de todo menos sigilo Vamos, Little Pony Ahí me podría meter ahí Entre la maleza esa Sí, vamos Ah, no, que no sé Que no hay, tío ¿Qué dices? Ostras, está mal la historia, ¿eh? Hombre, puedo intentar La ruta esa, ¿cuál es? No la veo No sé si les ve las rutas, ¿no? Sí, pues no veo todas las de esas Se va por el ángulo a lo mejor Vamos a esperar que Es que no hay ahí vegetación, tío Hay un poquito de vegetación más alta, ¿sabes? Para que no te vean Y esas cosas Sí, así se mete hasta el fondo A lo mejor hay algo donde ocultarse Para matarlo milmente Sin que nos vea el grande Que eres un cabrón Se te pega un estufrillo y te mata Eres un hijo de fruta Ahí viene, ahí viene No, hombre, no ¡Vete! ¡Fuch! ¡Fuch! Joder Debilidad a los cuernos a fuego Y, eh, sí Astracción también ¡Cabrón! Ahí, ahí, ahí Buah, me van a ver Cabrón Joder, a ver Puta Pues este, tengo ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¡Hermando, Hermando, 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 Hermando! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has apagado, cabrón? Uy No me jodas, eh No me jodas Ya, como ven No me jodas ¡Qué cabrón! ¡Wow, wow, wow! ¿Y es eso, Gran? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¡Qué bastardo! ¡Qué bastardo! ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, que es la de fuego, coño! ¡Me he rayado! ¡Esta no era! ¡Pero qué haces! ¿Pero por qué me cambias a tanto de armas? ¡Hija de la gran puta! ¡Ajá! Ahí, 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 ahí Ya está, tomad por culo, cabrón Desgraciado Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Cómo estamos, señor Sogram? ¿Qué tal está usted? Odio el sistema radial ¿Lo he dicho alguna vez? Odio el sistema radial El que inventó el sistema radial era un hijo de puta Lo odio con todo mi corazón Vale, me lo llevo, me lo llevo He subido de nivel, de puta madre Me lo llevo también Vale, todavía tengo Siete niveles Vamos a ver qué tengo para aquí A rapiñear, a rapiñear Vamos que me lo llevo todo Coge, coge Espera, me voy a encender el aire Porque hace un calor que flipa Encender el aire Ahora nos vamos a ir a hacer Campamiento de bandidos Que tengo tres campamientos para hacer Y luego nos iremos a hacer el caldero Velocidad normal Vale, perfecto Ahí estamos Ya Sogram ¿Ya estás preparado para empezar el cole o qué? ¿Se sabe algo? ¿O qué? Yo aún no sé nada, eh El Pitu yo no sé cuándo va a empezar Yo no sé nada oficialmente No se sabe nada, ¿no? O que no tienes ganas de empezar Joder ¿En serio, tío? ¿No puedes saltar una mierda ladrillo? Vamos, guarda Eso es ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Zona superada! ¡Bien! ¿Esto qué era? No me acuerdo ¿Lo vi la otra vez? ¿Qué coño es esto, tío? Hacer a registro del observatorio ¿Qué es esto? Vale, me han dado un logro Y para reproducir sonido del observatorio ¡Wow! ¡Primero observatorio encontrado! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Que esto era un auditorio! ¡Sala de conciertos! Y ahí en el fondo estaba la ciudad ¡Lo desperté en el hospital! ¡Lo primero que vi fue tu cara! ¡Qué guapo, tío! ¡Te voy a pillar una captura, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué lástima que no me deje... ¡Ah! No, no me deje interactuar mucho Sí, sí, sí Son más observatorios Ah, no Solamente se puede ver si vengo aquí, ¿no? Desde aquí Hostia, qué guapo, tío Uno de doce Son doce observatorios ¡Qué guapo, nano! No sabía yo esto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío!